Mirá que amor nos dará del Padre en las redes de los hijos de Dios Mirá que amor nos dará del Padre en las redes de los hijos de Dios Mirá que amor nos dará del Padre en las redes de los hijos de Dios Mirá que amor nos dará del Padre en las redes de los hijos de Dios Amén Más que a todo, si estoy bendito eres fuerte y a mi lado estás Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón Para amado, agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí Tú me guías cuando sentas estas vías A tu lado nada faltará Yo te amo más que a todo, si estoy bendito eres fuerte, nunca fallará Por tu gracia reinfloro Que transformes hoy mi vida En tu bendición En tu bendición Cante, cante, cántela Señor Cante, cante, cántela Señor Salmo 98, 1 Cante, cante, cántela Señor Cante, cante, cántela Señor Salmo 98, 1 Cante, cante, cántela Señor Salmo 98, 1 Cante, cante, cántela Señor Día Hola Día y noche con goza Alabamos al Señor Día y noche con goza Alabamos al Señor Día y noche con goza Alabamos al Señor Ay, ay, lluvia, sol, alabamos al Señor, alabamos los niños al Señor. Grandes chicos también alabamos al Señor, grandes chicos también alabamos al Señor, grandes chicos también alabamos al Señor, alabamos los niños al Señor. ¿Quién no se alegra al venir a la iglesia y contemplar esta maravilla? Me recuerdan tanto estas niñas cuando yo tenía la edad de ellas, así participábamos en la casa de Dios y pues bueno, van soltándose, van cogiendo gusto a estar adelante y luego pues no tendrán ni nervios para estar en la casa del Señor y en donde quiera hermanos, porque esto sirve en donde quiera. Buenos días hermanos queridos, muy bien, bueno estamos poquitos pero creo que traemos buenos pulmones. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor, qué bonito poder encontrar nosotros a estas niñas con sus voces, los dones que Dios pone desde que nacemos, verdad, y que pues los ponemos al servicio de nuestro Dios. En este momento vamos a ponernos de pie hermanos porque me han indicado solamente que ya el maestro va a dar directamente la clase, entonces nos pondremos de pie por favor, vamos a inclinar nuestra cabecita para hacer una oración y tendremos a nuestra hermana Guille con el estudio de la escuela sabática. Vamos a inclinar el orto. Bendito Padre Dios que estás en las alturas de los cielos, cuántas gracias te damos amado Dios porque en tu inmensa misericordia tú nos provees un día más y sobre todo un día más santo en el que podemos descansar de nuestras actividades físicas y podemos venir a gozarnos en tu casa de oración escuchando estas voces, amado Padre, que tú has dado a estas hermosas niñas, el don maravilloso de la alabanza. Gracias bendito Padre porque mientras estamos en este mundo llenos de oscuridad, de dolor, de muerte, de llanto, también nos das estas alegrías hermosas con las que nos podemos regocijar y podemos alabarte, amado Padre. queremos rogarte en esta mañana que tú seas en este lugar, nosotros sabemos y es tu promesa que donde están dos o tres, ahí estarás tú, que tus santos ángeles ocupen los asientos vacíos, bendito Dios, y que las personas que estamos aquí podamos nutrirnos de la lección de escuela sabática porque sabemos que todo mensaje que llega a tu iglesia es instruido y dictado por el Espíritu Santo. Logramos, amado Dios, que también puedas apresurar los pasos de los demás hermanos para que también puedan compartir tu bendita palabra. Guía a nuestra querida hermana Guille en el estudio de esta mañana, que las palabras que ella nos hable sean dirigidas por el Espíritu Santo. Bendito Padre, ponemos nuestras vidas y tu santa iglesia en tus divinas manos. Acompáñanos, dirígenos, perdona nuestras faltas. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra hermana Guille con el estudio de Escuela Sabática. Ok, aquí hay alguien que quiere también dar la lección. Este, gracias hermanos, en esta mañana me tocó a mí dar la lección. Así que, ajá, sí, aquí lo voy a dejar para que lo tengan ellos. Este, buenos días a todos. Damos una cordial bienvenida a todos ustedes, que la paz de Jesús esté con nosotros en este lugar. Y también, así es que ya estamos al aire, también a todos los que nos ven por YouTube, por Facebook, este, todos bienvenidos, ¿verdad? En esta mañana me tocó a mí dar la lección, así que les pido que me acompañen con una oración para que el Espíritu Santo nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das una vez más de estar aquí ante tu presencia. Primeramente, para pedirte el perdón de nuestros pecados, Señor. Que puedas borrar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras negligencias, nuestros errores, todo lo que, Señor, nos aleja de ti. Que tú puedas ayudarnos a ser mejores cada día. Que al escuchar tu palabra, cada día pueda ser una renovación de nuestras personas para que podamos cambiar, para poder llegar a la gracia que tú quieres que estemos, Señor. Señor, para que podamos seguir también instruyendo a todas las personas, para que podamos seguir aprendiendo de ti. Y que tu Santo Espíritu pueda estar en cada uno de nosotros. Que toda palabra que se diga y que se escuche solamente venga de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a comprender, Señor, ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros? Y que lo pongamos en práctica más que nada, Señor. Agiliza los pasos de los que aún todavía no están. Que vengan, Señor, con bien y que puedan traer su mente y su corazón abierto para escuchar tu palabra. Quédate con nosotros y ayúdame a mí en el repaso en esta mañana. Que tu Santo Espíritu pueda ayudarme a discernir toda palabra que viene de ti. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. En esta semana nos toca la lección número tres ya, ¿verdad? El poder del Jesús exaltado. Qué bonito nos tocó la lección en esta semana, ¿no? Poder seguir conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Que Él ahorita tiene todo el poder, toda la honra, toda la gloria, ¿verdad? Y dice que está sentado, ¿dónde? En el trono de su Padre, ¿verdad? Así que, bueno, en esta mañana quisiera que todos participemos, ya que somos poquitos. Pero de esos poquitos, lo mejor estamos aquí, ¿verdad? Así que, bueno, empecemos. El versículo para memorizar. Me gustaría que participemos. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Versículo para memorizar. Sí. La palabra de Jesús dice así. Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los creyentes. Segunda acción es su potencia. Ese poder Dios lo ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Efesios 1, 19, 20. Muchas gracias. Mire, qué bonito, ¿verdad? Muy lindo que mediante el Espíritu Santo los creyentes pueden conocer, gracias hermana, la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo. Qué bello. ¿Cuándo qué? Cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en el cielo. ¿Se lo merecía? ¿Verdad que se lo merecía? Porque gracias a Él nosotros es que estamos aquí y contamos con una nueva esperanza de la salvación de vida eterna, ¿cierto? Así que qué bonito que en ese momento Dios pudo manifestar su poder en Cristo, que lo resucitó, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando, vamos a tratar la lección de cuando Pablo empieza a orar por los creyentes de Éfeso. Ustedes saben que esta iglesia de Éfeso era una iglesia que amaba a Dios. Era una iglesia, dice, que era fervorosa de dar la palabra de Dios. Ellos eran, dice, que eran los más felices en proclamar las buenas nuevas. ¿Pero qué le pasó a esa iglesia? Desafortunadamente, dice, que perdió su primer amor. Esa fue la iglesia que era la iglesia del amor. Pero desafortunadamente, con el paso del tiempo lo fue perdiendo. ¿No les suena como medio conocido eso en nuestras familias, en nuestras personas, en nuestros amigos, en nuestros familiares? ¿Cuántas veces no empezamos con ese fervor cuando nos bautizamos, ¿cierto? Empezamos con un fervor que queremos decirle al mundo que Jesús viene pronto, que Jesús nos ama y queremos decírselo a todo mundo. Así ha pasado a mí, así le pasa a muchos. ¿Pero qué pasa con el paso del tiempo? Ese primer amor como que se les va desvaneciendo, ¿verdad? Como que se les va acabando. Y llega el momento en que ya ni se acuerdan de venir a la iglesia. O vienen de vez en cuando. O les dicen, hey, tú eres cristiano. Y a veces hasta les da pena decir que sí. No hay como un privilegio de decir, sí, yo conozco al Dios que yo adoro, que yo creo y que es poderoso, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí está haciendo, su preocupación es volver a exhortar a ese pueblo, a esa iglesia, a volver a que amen nuevamente a Dios. Que vuelvan a los caminos de Dios, que se pongan, que despierten espiritualmente, que conozcan más a Dios y se los muestra de una forma hermosa. Acuérdense que esa ciudad era muy pagana. Ya se había, el paganismo ya se había contaminado en todo eso. Cuántas semanas pasadas hemos estudiado que inclusive ya se había convertido en un negocio para mucha gente de hacer todas esas imágenes para adorarlas, ¿cierto? Y no es muy diferente a lo de hoy. Por ejemplo, yo vengo de México. México es una parte católica a no más. O sea, digamos, yo pienso que un 80, si no es que más, de México es católico. Entonces, yo viví y yo por todos lados volteaba y era imágenes, imágenes, imágenes. Y eso ya era como una venta que, uff, todo mundo quería ser artesano. Todo mundo quería crear imágenes. Todo mundo quería hacer su negocio. Entonces, ya el punto ya se había desviado. Ya no era para enseñarte una doctrina. Ya era para hacer un negocio. Entonces, el que más se interesaba por las imágenes, en mi pueblo hay que a cierta fecha le compran ropa a un muñequito y lo visten y se gastan de dinero. Bueno, yo tengo una hermana que es católica. Se casó con mi cuñado que él es católico. Pero mi hermana nunca conoció el evangelio porque se casó muy jovencita. Pero mi cuñado se desvive por hacer que sea padrino de vestir a un muñequito de esos. Se desvive y se quedan prácticamente sin dinero con tal de hacer esas cosas. Pues aquí la ciudad esta así estaba. Ya el paganismo se había involucrado tanto que ya era una iglesia que tenía que combatir ciertos, como se dice, contaminación como lo que es hoy. Vivir así en esos tiempos no era fácil como no lo es ahorita. Porque ahorita no estamos exentos. Es la misma vida, la misma vida. Entonces, Pablo, esa era su preocupación. De que no se distrajeran más el pueblo de Dios con esas cosas. Porque se contaminaban con costumbres paganas. Aparte de que son esos ídolos, hay ciertas fiestas que se lo dedican a ciertos ídolos. Y tienen ellos que hacer como rituales, como paganismo de baile, como no sé qué tanto. Yo medio me acuerdo, nunca he sido parte de eso porque nunca fui, digamos, católica. Pero sí yo lo veía. Porque en un pueblo se mira todo lo que hace todo mundo. Entonces, bueno, en esto no era la excepción. Y dice que Pablo oraba en oración y acción de gracias. Aquí en, no sé si alguien me pueda leer, Efesios 1, 15 al 23, por favor. Vamos a utilizar las Biblias para entender un poquito la lección. ¿Quién lo tiene? Y otro me busca, Efesios, a mí, el otro me busca 3, 14 al 21. 1, 15 al 23, hermana, por favor. En esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para nosotros. Entonces, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No sólo en este siglo, también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, qué hermoso. Dios quiere que conozcamos en toda plenitud y poder a nuestro Dios. O sea, quiere que sepamos todo de Él. Cómo podemos ser bendecidos. Cómo podemos reconocer su grandeza, su poder, su majestad. Amén, su majestuosidad. Todo. O sea, Pablo quiere lo mejor para nosotros. Y Él ora para que nosotros tengamos un entendimiento de esa magnitud. Que podamos entender las cosas celestiales, las cosas sagradas. ¿Quién tiene Efesios 3, 14 al 21? El que lo tenga, léamelo, dígame. ¿14 al 21? Sí. No, 3 del 14 al 21. A ver, sí. Bueno. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien recibe su nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Para que por la fe, Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí, sí, hermana, Pati, ¿quieres decir algo? Sí, Pablo hace una vez en su hermano y en la tarde, cuando los detén, eso es porque, como, para cambiar de su bien, antes. El pueblo estaba rodeado de imágenes, de todo lo que era fuera de Dios. Y aquí, la carta que les manda Pablo es para que entiendan los hermanos que el Espíritu Santo era mucho más poderoso y Jesús, sobre todo, estaba sobre todas estas imágenes. Y aunque, lógicamente, supongo que, pues, a ellos también de pronto por negocio les interesaba entrar en estos campos, ¿no? Pero aquí, Pablo, sí, ora fervientemente y les dice y les recuerda que no hay poder más, poder sobre todos los poderes que no sea Jesús del Espíritu Santo. Amén. Así es. En este día, Pablo se le preocupa que ellos, él pide en oración, dice oración y acción de gracia. Oración. Pablo dice orar sin cesar, ¿verdad? El orar sin cesar no quiere decir que estemos de rodillas todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo, como le digo a mi esposo, yo salgo, por ejemplo, ando manejando y voy a tal lado y yo admiro la belleza que Dios ha hecho en la naturaleza. Mira, ese sol allá resplandeciente, aunque quema un poquito, pero si uno lo admira, es una belleza. Usted puede darle gracias a Dios por el amanecer, por la naturaleza, por todo lo bello que ha hecho en su vida. Mira, esa es una oración de fe, una oración de agradecimiento. ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces no nos ha librado de la enfermedad? Más que nada, nosotros debemos de tener una vida constante de oración en pequeñitas cosas. Porque en sí, la oración no nomás la debemos de agarrar cuando es como de emergencia. Como que, ah, ya me voy a morir, ahí le estoy orando a Dios, ¿verdad? Ya después que ya no me morí, pues ya, me olvido de él y pues se acabó, ya hasta ahí llegué. No, nosotros tenemos que recordar y ser dependientes de la oración. Porque es la única forma como Pablo le pide a Dios que nos haga sentir esa necesidad de buscar al Señor, de conocerle, de ver su grandeza, su poder, todo eso. Eso es lo que nosotros nos está mostrando aquí. Y nosotros debemos de aprender que no siempre nosotros podemos depender de la... Es bonito depender, oren por mí por esto, es bonito, porque la oración intercesora de grupo, de gente, puede mucho. Pero nuestra oración personal es la que debemos de hacer una vida continua, de oración en todo tiempo. Sí, hermanita, dígame. Gracias. Este libro de Efesios fue escrito por Pablo en la cárcel. Él estaba allí encarcelado, lógico, tal vez sufriendo muchas cosas, penalidades en este lugar. Y lo más interesante de esta carta a los Efesios es que él nunca dijo absolutamente nada de su sufrimiento en la cárcel. Nunca. Y fue una escritura donde él está reanimando a los Efesios porque se estaban involucrando, estaban involucrándose la idolatría, muchas cosas. Y él les está arguyendo y dicen, mire, oren, oren sin cesar. Y como dijo nuestra hermenita aquí, el Espíritu Santo los va a guiar, los va a cuidar. Y realmente lo más maravilloso de esta carta a los Efesios es que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y él nunca, nunca, nunca se quejó de sus vicisitudes y de todas las consecuencias que pasó por llevar el nombre de Dios al frente. Amén. Y esto nos anima para que siempre estemos abiertos a la conducta divina. ¿Qué hace la oración? La oración fortalece nuestra vida, fortalece nuestra alma. Y como tú dijiste, no es estar arrodillado, pero tener ese nombre de nuestro Jesucristo en nuestra mente, en nuestro corazón, nos ayuda a resolver las situaciones y circunstancias de la vida. Así es. Y recordemos que la oración debe de ser la clave fundamental de todo hijo de Dios, de todo cristiano. Porque yo pienso que nosotros como hijos de Dios, esa debe de ser la clave primordial para tener ese contacto con nuestro Padre Celestial. Porque eso nos va a ayudar en nuestras idas y venidas de la vida cotidiana. Cualquier cosita que a usted le moleste, cualquier cosita que a usted le preocupe, ¿a dónde va a ir usted? No va a ir al WhatsApp, no va a ir al Facebook, me siento así, me siento asado. Mucha gente lo hace, yo no tengo problema que lo haga, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta que hay alguien que te va a ayudar en eso. Dice, cuando tú necesites que alguien ore por ti, no entres a Facebook, no le digas todo lo que te está pasando. Mejor entra a tu cuarto, cerrada en tu cuarto, ora a Dios y Dios que está en el cielo te va a escuchar y te va a ayudar. Entonces, cuando nosotros comprendemos esas cosas, no necesitamos que nadie sepa qué nos está pasando. Porque Dios ya lo sabe y qué mejor que él, ¿verdad? Sí, hermanita. Solamente, el hermano mayor estaba dentro de la iglesia, por circunstancias de la vida salió de la iglesia. Entonces, nosotros siempre con mi hermana en el chat le decimos que hay que orar y nos dice un día, dice, pero yo no oro ya, dice, y a mí me va muy bien, a mí me va bien, dice, no sé para qué. Entonces, con mi hermana le decimos, es que nosotros oramos por ti. Entonces, mi hermano dice, ah, eso yo no lo me había puesto a pensar. Entonces, con mi ñaña le decimos, nosotros ñaño oramos por ti y por eso te va bien. Y saben que desde ahí mi ñaño ahora pone, pues yo oro también por ustedes. Entonces, porque es verdad, no es que no necesitamos y que no importa si yo no oro, no pasa nada, igual Dios me bendice y es verdad, porque el sol sale para buenos y malos. Así dice la Biblia, pero como cristianos es nuestra obligación, no solamente orar por nosotros que estamos, digamos, con la ayuda de Dios dentro de sus caminos, sino por los que todavía no quieren entrar, por nuestros hijos que de pronto se han separado y por todo, o sea, es nuestra obligación como cristianos. Es, no solamente, no digamos que no es una, como podríamos decir, no sé, para mí debe ser un deber, una obligación, una necesidad. Y cuando nosotros, es como un hábito, que usted lo hace unos días seguidos y usted no lo deja de hacer nunca. Entonces, es un hábito que nosotros debemos hacer como cristianos y no solo orar por nosotros. Como Pablo aquí, él no oraba por él, por la situación que él estaba pasando, él oraba por los demás hermanos y para que su fe no decaiga. Es una hermosa carta. Esa es la base principal para que nuestra fe no decaiga. Claro que sí. Experimentar la percepción del Espíritu Santo. Mire lo que decía él. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Miren qué bonito. Pide espíritu de sabiduría. Muchas veces nosotros pedimos, este, tal vez ser inteligentes, pero ustedes saben que inteligencia y sabiduría es diferente. No es lo mismo. Porque usted puede ser un buen empresario, el más exitoso que usted pueda, pero tal vez si no hizo las cosas sabiamente, su matrimonio está en divorcio. ¿Me entiende? O tal vez usted estudió en la universidad y es un profesional y todo, pero sus decisiones no lo han llevado a su vida personal tener éxito. Entonces, no es lo mismo pedirle a Dios sabiduría, que seamos inteligentes. La inteligencia no te va a dar la sabiduría. Eso sí, cuando tú en tu vida, por ejemplo, yo digo, gracias a Dios, no le he regado mucho en mi vida porque consecuencias no he tenido. No he tenido más que mi enfermedad, pero eso no es nada mío, sino que consecuencias de que porque hice esto, me fue así. Porque toda cosa que uno hace tiene una consecuencia, ya sea para bien o para mal. Pero yo me he considerado que he tenido una buena sabiduría en mi vida porque todo me ha conducido, gracias a Dios, para bien. Entonces, muchas veces, aunque usted sea pobre, pero si usted es sabio, va a sobrellevar una vida espiritual buena. Una vida, porque ¿cuál es la más valiosa? La espiritual o la económica, ¿verdad? Nunca se van a comparar. Claro que uno puede tener todo, ¿verdad? Pero dice el rey Salomón, no me des mucho para que no ande yo ahí olvidándome de ti, pero no me des poco para que no ande yo deseando, ¿verdad? Pero entonces, Pablo exhorta que nosotros pidamos sabiduría, sabiduría para saber cómo dirigir nuestras vidas, cómo conocer a Dios, cómo salir a veces de situaciones a quién recurrir, cómo hacerle. Hermanita, ¿usted quería decir algo antes de que se le vaya la inspiración? Gracias, hermana, por darme la oportunidad. Usted mencionó a alguien, tenemos un ejemplo muy grande y clave, y no ha existido otro ser humano en toda la tierra, en todas épocas, como el rey Salomón. Él pidió, como dijiste tú, sabiduría. Y algo muy lindo que dice en la historia de Salomón es que dice Dios, bueno, como tú me has pedido solamente sabiduría, entonces te voy a dar toda la riqueza que puedas adquirir, te voy a dar todo el discernimiento que puedas recibir para poder compartirlo y darlo. Y el rey Salomón fue el hombre más sabio que existió en la tierra hasta el día de hoy. Los científicos saben mucho, hay gente con una inteligencia increíble, pero la sabiduría que tuvo Salomón nadie la ha adquirido. Y yo les digo una cosa, en mis oraciones personales, yo le pido a mi Dios que me dé un poquitito, aunque sea, de esa sabiduría de Salomón. Y cómo se adquiere, bien dice acá, por medio de la oración. Cuando oramos con fe y realmente de corazón, tendremos el espíritu de sabiduría y nos van a abrir los ojos para el conocimiento en el Señor. Así que la sabiduría viene de lo alto. Amén. Y la historia de Salomón a mí siempre me emociona de ver tantas cosas que él recibió, empezando por las dos mujeres que le dijeron que su niño de la otra estaba muerto. Ahí empezó. Y él dijo, bueno, partamos el niño en dos y que cada una tenga un pedazo de hijo. Ahí fue cuando salió la mujer verdadera y dijo, no, dele el niño a ella, porque no quiero que muera. Así que la sabiduría es importante y pidámosla todos los días, hermanos. Amén, amén. Mire qué bonito cómo va el hilo en esto. En el día domingo, Pablo está orando por la oración, orden sin cesar y acción de gracias, porque podemos no nada más orar por necesidades, sino porque Dios es maravilloso, Dios es bueno y nos saca de tantas que él se merece que le oremos todo el tiempo más en agradecimiento que en pedir y en pedir y en pedir. Porque muchas veces cuando nuestras oraciones se inclinan más en pedir que en agradecer, estamos como que un poquito mal ahí, ¿no? Porque estamos mirando que solo Dios, dame, 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 dame y se nos olvida que ya nos dio, ya nos dio y ahora, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Entonces, tengamos esa sensibilidad para agradecer a Dios más que pedirle agradecerle, porque ya el hecho de estar aquí en vivo nosotros es para agradecerle a Dios por la vida, por la salud que estamos aquí, ¿verdad? Ahora dice, otra preocupación era orar y pedir que experimenten la percepción del Espíritu Santo. Como yo ya les había dicho, esta iglesia de Éfeso era la iglesia del amor, era la iglesia que tenía un espíritu muy, dice que estaban obsesionados dando la palabra de Dios. Desgraciadamente, dejó de ser la iglesia del amor, la dejó de ser. Y Pablo los está exhortando a que vuelvan a sentir su primer amor que sintieron antes. Ey, oren sin cesar, den gracias a Dios por todo. Eso lo hacían ellos antes. ¿Qué les pasó que se les olvidó? Ahora dice, este Pablo viene y dice, experimenten la percepción del Espíritu Santo. ¿Cuándo usted experimenta el Espíritu Santo? ¿Cuándo oramos? ¿Alguien más? El Espíritu Santo ha llegado a la vida de los creyentes al momento de su conversión. Cuando usted ya acepta a Jesús como su Salvador y reconoce que usted lo necesita, ahí está el Espíritu Santo. Llega a usted y ahí está. Ahora, en Efesios 1, 17 al 19, dice que a Pablo ora por el Espíritu Santo de una perspectiva especial a los creyentes sobre tres temas. Nos dé, dice, espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque dice que va a alumbrar nuestros ojos, nuestro entendimiento y vamos a ver la grandeza de su poder. O sea, aquí nos está llamando Pablo ora para que ellos se percaten de la esperanza que fueron llamados. ¿Me entiende? Ahora, él da, eso fue una. La dos es cuando ora para que reciban la riqueza de su gloriosa herencia de los santos. Mire qué bonito. Dice que no solamente tiene en mente la idea de que los creyentes, dice, tiene en mente la idea veterotestamentaria de los creyentes como herencia de Dios. Desea que sepan que no solo poseen una herencia de Dios, sino además son la herencia de Dios. Somos la herencia de Dios nosotros. O sea, qué bonito. Y Pablo quiere que entiendan su valor para Dios. Valemos mucho para Dios, ¿cierto? Pablo quiere que lo entiendan esa iglesia. Amor, ¿hay algún ruido allá? Pablo quiere que entiendan que nosotros estamos tan importantes para Dios que ellos se han olvidado. Entonces, Pablo lo que viene aquí es a recordarle paso a paso la vida espiritual que un cristiano debemos de tener y cómo debemos de vivirla para llegar a conocer a ese Dios que un día ellos proclamaron y que nosotros lo estamos proclamando. Que no lleguen de dejar de ser la iglesia del amor. ¿No sería muy lindo que nosotros nos llamaran así? La iglesia del amor de Germantown. ¿Por qué? Porque proclaman a Dios. Porque dan el poder de Dios. Porque están enamorados de Dios. Qué bonito sería, ¿verdad? Pero eso es lo que Pablo quiere que nosotros deseemos. Que nosotros lleguemos a sentir eso. Ahora, participar del poder de la resurrección. Wow. Esto está, dice, explica aquí cómo se expresa el poder de Dios mediante la resurrección de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Dios dice que resucita a Jesús, ¿verdad? Y no solo lo resucita. Se merece eso y mucho más. Todo lo que Dios lo honró y lo glorificó se lo merece Jesús. Porque dice que lo resucita y no nomás hasta ahí. Dice que lo lleva con él al cielo y lo sienta a su diestra. Miren qué maravilloso. Qué maravilloso se lo merecía, ¿verdad, Jesús? Se lo merecía participar de esa grandeza que Dios le tenía para él, ¿verdad? Dice, la inmensidad del poder de Dios que él ejerce en favor de ellos comienza señalando dos eventos de la historia de la salvación como los principales ilustraciones del poder de Dios. Uno es la resurrección de Jesús entre los muertos y dos, la exaltación de Jesús al trono cósmico, como ya les había dicho, ¿verdad? Qué bonito que esto pasó a Jesús porque él, nadie más podía haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, aquí en Efesios y Corintios y Filipenses habla de toda esa expresión que pasó. Cinco minutos, ok. Y entonces, dice también aquí que debido a que Cristo resucitó, los creyentes fieles esperan la gran resurrección futura. O sea, nosotros también, ¿verdad? A la vida eterna en la venida de Cristo. Debido a que Cristo resucitó, nosotros podemos acudir a él hoy para obtener todas las bendiciones del Evangelio, incluyendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren qué bonito. Todo lo que Jesús recibió, gracias a él, es que nosotros también podemos recibir lo mismo. Y así como Dios sentó a su hijo, a su hijo allá a su diestra, nosotros Jesús quiere llevarnos con él. También al cielo. Esto es una cadenita que no debemos de dejar pasar y al contrario, luchar, luchar, conocer a Dios. Digamos, luchar entre comillas. Pero es un placer seguir todos los consejos que Pablo nos invita a seguir y para poder conocer al Dios que nos está presentando. Ese mismo Dios es el que está ahí, nosotros adorándolo todos los días. Pero qué bonito que la manera que Pablo lo presenta, nosotros lo pudiéramos experimentar, lo pudiéramos llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, dice aquí que dice, en Efesios 4, del 8 al 11, Pablo nos advierte acerca de adoptar una imagen meramente estática de Cristo en el trono del Padre. Y en cambio, nos presenta la dinámica, imagen neotestamentaria del Cristo exaltado, que sale mediante del Espíritu por todo el mundo, venciendo y para vencer. Como un guerrero, ¿verdad? Venciendo y para vencer. Pablo presenta la exaltación, coronación de Cristo, no simplemente como una ilustración del poder divino ofrecido a los creyentes, sino como la fuente de ese poder. Como un Jesús todopoderoso, porque no es cualquier cosa, ¿verdad? Así que Cristo sobre todos los poderes. Ahí Pablo vuelve a la relación de Jesús con todo poder, dice, como corregente con el Padre. Jesús está muy por encima de todos ellos. ¿Por encima de quiénes? Eso es gracioso, ¿verdad? Porque en ese tiempo donde había magia, que ahí le hacían hasta exorcismos y todo, un tal no sé qué persona dice que ponía un exorcismo o no sé qué estaba haciendo y dice, te lo pido en el nombre del Dios que habla Pablo. O sea, y en ese mismo instante dice que el espíritu malo le decía, ah, yo conozco al Dios de Pablo. Es más, yo conozco hasta Pablo. Pero tú quién eres, le dice. O sea, qué bonito es que hasta los espíritus malignos conocen al Dios de todos los dioses y a los hijos de Dios porque Pablo representa un hijo de Dios. Qué bonito sería que hasta el maligno, el mismo Satanás, nos conozca a nosotros. Yo te conozco a ti, que eres hijo de Dios. Yo te conozco a ti. Pero qué pena sería que dijeran, bueno, yo conozco a fulano, a sultano, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Qué feo, qué fuerte, ¿verdad? Entonces, imagínense. Jesús, no hay confusión. Jesús está por encima de todo, de todo, de todo. No hay nadie. Ahora sí que nosotros, nuestro deber es enseñarle a la gente allá, la que vive en confusión, que no hay Dios más, más que esté sobre Jesús. Él es el único. Sí, hermana. Sí, quisiera mencionar, gracias, quisiera mencionar esta parte. El poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre todo poder cósmico se ha activado para la iglesia. Dios dio a la iglesia al Cristo victorioso. Amén. Y esta iglesia está tan unida a Él que se llama el cuerpo de Cristo. Amén. O sea que nosotros realmente nos está, nos ha dado el título, nos ha dado la posición de ser el cuerpo de Cristo. Amén. Quiere decir que tenemos que realmente cuidarlo, protegerlo, amarlo, porque este cuerpo tiene que hacer la obra de Dios. El cuerpo eres tú. Todos los hermanos que están aquí, todos los hermanos que escuchan, somos el cuerpo de Cristo. Así es. Y tenemos que realmente recibir el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, pero estando siempre en continua oración. La oración es la actitud, es el hábito y es la fortaleza de este cuerpo de Cristo para que podamos salir victoriosos para la gloria del Señor. Amén. Ahí está todo, ¿verdad? Y cerramos con esta pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el poder de la oración? Es decir, no solo las oraciones contestadas, sino la oración en general. ¿Y cómo nos acerca la oración a Dios y al poder que nos ofrece Jesús? O sea, eso cada quien lo va a meditar, ¿verdad? Y lo va a saber, dependiendo tu vida que has tenido, tus cosas que has pasado. Entonces, así como Pablo, invitamos a toda la iglesia de Germantown a la reflexión para nuestro Dios, que le busquemos, que le adoremos, que pidamos sabiduría, que oremos para pedir sabiduría, entendimiento, para conocer toda la majestuosidad de nuestro Dios, el poder, su gloria, y que podamos formar parte de eso que viene para nosotros también. Si ya Jesús lo obtuvo y nosotros lo podemos obtener por medio de Jesús también. Así que adelante, sigamos adelante, confiando que el Señor Jesús nos dará todo lo que, lo que también Él nos ha prometido. Amén. Aquí hay otro micrófono. ¿Están en el micrófono? ¿Ah? No. You can have a micrófono, each one. ¿Ok? Which one of you? Yes. So the micrófono don't click on each other, ¿ok? ¿Hay micrófono? Para que no sonido. Los que están, los que están en la calle, les van a pedir el sonido. No. ¿Por qué? Dejen lo que no te puede quitar que el mundo. ¿Vas a cantar? ¡Va! No. 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 Mirad que amor nos ha dado el Padre, nacer los hijos de Dios. Mirad que amor nos ha dado el Padre, nacer los hijos de Dios. Padre, nacer los hijos de Dios, mirad que amor nos ha dado el Padre, nacer los hijos de Dios. 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 Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las ventas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, yo estoy grande y tú eres fuerte y a mi lado estás. Yo te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas con tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las ventas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy de virtud y de fuerza, nunca falla. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. También te agradezco, Padre amado. Cante, cante, canten al Señor Cante, cante, canten al Señor Cante, cante, canten al Señor Salmo noventa y ocho Salmo 98, 1 Cante, cante, cántela, Señor Cante, cante, cántela, Señor Cante, cante, cántela, Señor Salmo 98, 1 Día y noche con gozo alabamos al Señor Día y noche con gozo alabamos al Señor Día y noche con gozo alabamos al Señor alevamos los niños al Señor Hay lluvia o sol, alevamos al Señor Día y noche, alabamos al Señor, grandes chicos también alabamos al Señor. Grandes chicos también alabamos al Señor, alabamos los niños al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Feliz sábado, hermanos! ¡Bienvenidos a la casa del Señor! Cuando Juan dijo en el Jordán, yo a la verdad os bautizo con agua, Juan 1-26 señalaba el bautismo como una obra inicial y hasta cierto punto incompleta de la experiencia cristiana debía pasar algo luego, una obra que él no podía realizar, entonces afirmó el Mesías los bautizará en espíritu santo y fuego. Lucas 3, 16, una de las experiencias que todo cristiano debe vivir es el bautismo del espíritu que nos permitirá vivir bajo su influencia cada día, si quieres vivir la experiencia canta con júbilo el himno 190, santo espíritu de Cristo de pie. Santo espíritu de Cristo, mora en este corazón, lléname de tu presencia, colmame de bendición. Santo espíritu de Cristo, mora en este corazón, lléname de bendición. Tú mis perros hoy estés, que pudos no seré. Córmame, córmame, venga ahora y córmame, córmame de tu presencia, venga, venga y córmame. De ti soy fraqueza, todo lo más me mostro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Córmame, córmame, venga ahora y córmame, córmame de tu presencia, venga, venga y córmame. Córmame, córmame, venga, venga ahora y córmame. Córmame, venga ahora y córmame, córmame de tu presencia, venga y córmame de tu presencia, venga y córmame. Tu presencia al cielo, ven y contame. ¿Presa, hermanos? La iglesia siempre está compuesta de personas diferentes que deben trabajar unidas. Sin embargo, siempre encontramos razones para diferir. Por más vínculos superficiales que nos mantengan cerca, la unidad solamente la recibiremos del Espíritu Santo. Con estas palabras, vamos a buscar en las Biblias Efesios 4.3. Cuando tengan bien fuerte, amén. Y dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que nos ayude a mantener la unidad en el Espíritu en nuestra iglesia? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Ahora estamos aquí en tu templo, Señor. Cuídanos en este momento, que el programa todo salga bien. Y ayúdanos a siempre estar unidos como un cuerpo, como la iglesia, Señor. Esparcir la palabra de Dios. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando se habla del Espíritu Santo, la gente piensa en cosas diferentes. La Biblia no lo presenta como una paloma, lenguas de fuego sobre las cabezas, agua y viento que sopla. Todos estos son conceptos bíblicos con los que la obra del Espíritu Santo ha sido representada. Lamentablemente, estas referencias han provocado que algunos piensan de vista a su aspecto personal y divino. Nuestra Escuela Sabática de hoy está dedicada a presentar la obra del Espíritu Santo mediante conceptos claros que nos permitan conocerle y hacernos conscientes de nuestra necesidad de Él. La presencia del Espíritu capacita a los miembros de la iglesia a ejercer ministerios para Dios a través de los dones espirituales. Por eso, todo lo que hacemos en la iglesia ha de cumplir el propósito de Dios para la iglesia. Aunque hay varias listas de dones espirituales en todo el Nuevo Testamento, la manera en que están presentadas parece sugerir que son más ejemplos representativos que listados definitivos, lo que indicaría que los dones espirituales abarcan toda la obra que Dios nos capacita para hacer. En esta ocasión, escuchemos un hermoso regalo musical a nuestro Dios, traído por Angelina y yo. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Santos. Gracias. Hermanos. Gracias. 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 hacia el Íino de la Cámara deeed Anah 1943 꼭z y Tolkien y Lepan Ara pool le escribió diciéndole que su vida estaba en peligro por causa de un mal espíritu que se identificaba así mismo como Dios y que le dijo que ya había matado a otras personas. mother Iraqりital Isaíasstat kong believers Cohen ni se SEÑAL academic어야他說 p auditorió de ella hombre nunca había matado otras escgenes pero ni otra carta son en libro que él sabía y lo escribía recibió Biblia, Dios lo ayudó mucho. Una mujer que se llamaba Tamara le escribió a Nebanja que no sabía qué iglesia hay que ir. Nebanja le respondió, eso es fácil, lee la Biblia y orar y Dios te lo mostrará. Tamara dijo que ya había hecho esas cosas, entonces Nebanja le respondió, te aseguro que vayas a una iglesia, aventista, a Tamara no le gustó la respuesta y decidió ir a otra iglesia, entonces mientras ella andaba en otra iglesia, no había parqueo, entonces siguió andando a encontrar parqueo, entonces le llegó un mensaje de una señora que decía, Tamara habrá un servicio de Santa Cena este sábado en una iglesia en Ben Nui, aquí tienes las direcciones, entonces ella le respondió que sentía desanimada porque nadie le, como la animó a ir a una iglesia adventista, entonces ella decidió irse y participó en el servicio de la Santa Cena. Ahora ella está preparando para un bautismo. Entonces una noche Nebanja le vino un pensamiento de orar por una muchacha, yo creo que era Alaska, porque ella se unió a uno de los grupos, pero ella dijo, ya conozco la verdad, pero lo que quiero es vivir mi vida en libertad. Entonces él pensó para orar por ella y solo hizo una oración muy simple que decía, por favor Señor, toca tu corazón, amén. Al día siguiente ella le escribió al grupo que dijo, siento que el Espíritu Santo está tocando mi corazón. Nebanja se quedó asombrada porque después que oró vino de verdad que Dios puso su mano sobre ella para que volviera. Entonces él escribió diciéndole que oró por ella que volviera y Dios hizo el milagro. Entonces había otro joven que era muy activo en su página que poseía mensajes contra el adventismo. Entonces Nebanja le llegó a escribir que, oye, ¿por qué no lees el conflicto de los siglos? Entonces el joven se puso de acuerdo y lo leyó. Entonces después de leer todo eso, él dijo que me parece que me voy a ser adventista y aceptó que la iglesia adventista enseña la verdad de la Biblia. Actualmente que se está preparando para el bautismo. Este fue el misionero de hoy y que dejó un mensaje que lo más poquito que podemos hacer, podemos cambiar la vida a uno. Entonces es mejor predicar o hacer algo pequeño para mostrar el amor que tenemos por nuestro Dios y para compartirlos, para que hacemos un grupo grande para tratar de meternos a la mente o algo así, al corazón de uno para que sepa de Dios. Gracias, Angelí, por ese lindo misionero. La iglesia es la morada del Espíritu Santo aquí en la tierra. Todo lo que hacemos en el mundo, la conducta renovada luego del nuevo nacimiento y la esperanza de la segunda venida están garantizadas gracias al Consolador. La maravillosa promesa de su compañía debe mantenernos en oración, en unidad y enfocándonos en testificar de él. Dios permita que cada parte de la obra del Espíritu Santo se cumple en cada miembro de manera individual en la iglesia, como un cuerpo unido. Para finalizar, cantaremos el himno 195. De pie, por favor. Felizados, hermanos. Mientras cantan el himno, yo quiero agradecer a los niños por su linda participación. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Vamos a pedir a dos niños que nos ayuden a recoger la ofrenda mientras estamos cantando el himno. Si puede venir tú. No sé si hay otro niño ahí para que nos pueda ayudar a recoger la ofrenda. Creo que solo ella está. Bueno, vamos a poner solo a ella. Cantamos el himno. ¡Támonos! No sé si hay otro niño ahí para que nos pueda ayudar a recoger la ofrenda. ¡Vaí! ¡Vaí! ¡Gracias por ver el video! 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 su pan, Dios proveerá, espera, Dios proveerá, Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible, Dios proveerá, proveyó para el día su pan, Dios proveerá, espera, Dios proveerá, Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible, Dios proveerá, proveyó para el día su pan, Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Espera, Dios proveerá, Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible, Dios proveerá, proveyó para el día su pan, Dios proveerá, como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo, ni uno hay, ni uno hay, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin, como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay, no hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, ni uno hay, ni uno hay, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno, ni uno hay, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin, como Jesús no hay, ni uno hay, ni uno hay, ni uno hay, como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay, ni uno hay, o pecador que haya rechazado, ni uno hay, 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 nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin, como Jesús no hay, ni uno hay, ni uno hay. Gracias por ver el video 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 Amén 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 No cubremos toda esta santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Con su pasión siente la felicidad, Cristo tal vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allá en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona nos dará. Ahora pongámonos de pie para dar la bienvenida a la plataforma. Nos reunimos en tu santuario, donde santos hay en este ritmo. Solo hoy vamos a adorar tu renombre. En la santidad de tu decencia, la alamo Señor. Gloria sea al Padre y al Hijo. Oh Dios, sea santo Espíritu. Como era al principio, solo hoy será por siempre. Gloria sea al fin. Amén. 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 Ayúdanos a nosotros a que vamos a participar, a que tú nos des el Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos mientras estamos haciéndolo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 estás tú de buscar un cielo azul y has caído en el fondo de la angustia y del dolor yo te quiero invitar a un encuentro sin igual es un encuentro total que sólo aquí puedes lograr bienvenido eres tú a la casa del señor con tu mano en mi mano ya la vemos al creador no le importa el color para todos sale el sol es una dicha tenerte bienvenido seas tú bienvenido eres tú a la casa del señor con tu mano en mi mano ya la vemos al creador no le importa el color para todos sale el sol es una dicha tenerte bienvenido seas tú bienvenido eres tú a la casa del señor con tu mano en mi mano ya la vemos al creador no le importa el color para todos sale el sol es una dicha tenerte bienvenido seas tú bienvenido eres tú a la casa del señor con tu mano en mi mano ya la vemos al creador no le importa el color para todos sale el sol es una dicha tenerte bienvenido ahora cantaremos el himno 64 de pie 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 yo canto el poder de dios el creador Jesús abro con su potente voz y apareció la luz y apareció la luz yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol en la pradera C today yo canto en alto puso el sol de carbón, cain, 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 cain. y Slovenia, cain, 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 cain. La maravilla de su amor, la observo por lo que ya mire al cielo en su esplendor, por lo oscurecer. Tus glorias proclamadas son, por cuanta gris se ve, la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Piense que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas y si al confín del mundo voy, tu Dios aquí estás. Feliz sábado hermanos, ahora es tiempo por la lectura bíblica. Abrimos nuestras Biblias en el versículo Hebreos 1.1. ¿Qué dice? Dios ha venido, hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Con este versículo nos vamos a poner en rodillas y vamos a tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Señor porque estamos aquí hoy en tu templo hoy Señor. Gracias porque hoy es otro sábado más. Señor, cuida a todos los que están aquí y cuida a los enfermos Señor. Protéjanos de todo el mal y ayúdanos que siempre estamos en tu camino. Te pido especialmente por Abby que va a dar tu palabra hoy Señor. Pon tu espíritu en ella y bendícelas Señor. Con el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh Señor adorar mis problemas quiero entregar. A tu trono de gracia llegar. Y tu bendición alcanzar. Y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma Señor. Que mi vida transforma. Que mi vida transforma. Que mi vida transforma. Que mi vida transforma. Y al mostrarme humilde ante ti. Que mi vida transforma. 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 y dice Malditos son con maldición porque vosotros en nación todas me habéis robado y con esta palabra invito a los diáconos a lo que los días me ofrece Malditos son con maldición y me o el primero o traeme el diezmo al granero robadme hoy dice Jehová quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá esto nuevamente vuelve a decir con el diezmo y libera la ofrenda muchos del mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda o traeme el diezmo al granero robadme hoy dice Jehová quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá ah Oremos. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora es tiempo para el icono infantil. O de la manaconi. Todo en el cielo es alegría. ¿Por qué hay conejitos, conejitos, pajarillos y corderos? Si amas a Cristo. Si amas a Cristo. Podrías vivir junto con ellos. Y con los niños de otros mundos. Tú jugarás. Hay miles de cosas tan hermosas. Podrás ir a las estrellas. Y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás. Adán y Eva, el rey David. Y por las calles de oro y plata andarás. Enronarás. Al avanzar con los santos. Tendrás un arpa. Tendrás un arpa. Para acompañar sus cantos. Vallas mansiones. Vallas mansiones. Que Jesús ha preparado. Son de diamante, oro y plata. Tú lo verás. Hay miles de cosas tan hermosas. Podrás ir a las estrellas. Y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás. Adán y Eva, el rey David. Muy buenos días, niños. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Y también a todos los jovencitos también. Porque la historia de hoy viene para todos. Para los adultos, para los pequeños y para los grandes también. Así que damos muy bienvenido a todos ustedes hoy. Especialmente a Yuri. ¿Cómo que vas tú? Ok. Y su hermano. Yuri y su hermano. Que están aquí también con nosotros hoy. Estamos contentos porque hoy es sábado. Es un día muy, pero muy especial. Quiero iniciar este rincón infantil contando la historia de un niño de la calle. Este niño de la calle se mantenía recogiendo. En el basurero las cosas que podía para llevar a su casa. Él tenía a su mami, pero su mami estaba muy enferma. Y un señor de bondad le había dado para vivir en un sótano de su edificio para que él viviera con su mamá. Un día amaneció pensando qué iba a hacer. ¿Saben por qué? Quiero que me escuchen todos. Porque su mamá estaba cumpliendo años. Digo, ¿qué le regalo yo a mi mamá si yo todo lo que consigo es basura? Él andaba muy desesperado. Pero había visto en un lugar del sector donde él vivía una linda floristería. Una hermosa floristería y allí la gente salía con ramos hermosos y dijo en su corazón, hoy le voy a regalar a mi mamá un ramo de flores. Pero cerró sus ojos y le dijo, Dios mío, yo quiero darle a mi mamá las flores, pero no tengo dinero, solamente tengo 50 centavos. Y así se fue a la floristería. Y así se fue a la floristería. Tenía fe. Ok. Llegó a la floristería y si va a un negocio donde una persona que no tenga amor, no tenga bondad, no tenga paciencia, no tenga confianza, saca a ese niño del brazo y le dice, vete que aquí tú me eres un estorbo. Pero aquella señora era una señora cristiana, era una señora que tenía amor, era una señora que tenía bondad. Y esta señora se acercó al niño, el niño empezó a mirar por todos lados y miraba las flores y las veía de un color y otro, pero yo solamente tengo 50 centavos, Dios mío, ¿qué hago? Y la señora le dijo, ¿qué tú quieres? Me dice, yo quiero un ramo de flores grande, que tenga rosas blancas, que tenga rosas rojas, que tenga cinta roja, que tenga cinta blanca, pero quiero un ramo bien hermoso. Y le dijo la señora, ok, te lo voy a hacer. Tenía fe la señora, cuando se acerca a ella le dijo, pero mire, lo único que tengo es esto. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto dinero tenía el niño para las flores? Gracias por los que están pendientes. Tenía 50 centavos. Y la señora siguió haciendo su florero. Cuando terminó de hacer su florero, le dijo, ok, vaya y se lo entrega a su mami. Y le dice, que yo también la amo y que estas flores son para ti. Y se lo hace, le va a dar con mucha felicidad a su hermana. El niño salió corriendo, pero corriendo. Nunca pensó que ese florero se lo iba a entregar a su mamá. Y salió tan desesperado, que no miró la calle. Y cuando iba a cruzar la calle, un carro vino y lo atropelló, bien fuerte. La señora escuchó los gritos y escuchó el ruido de la florenada del carro. Y salió corriendo a ver qué pasaba. Y cuán fue su sorpresa, que encontró el niño tirado en la calle, con sus piernitas partidas y un charco de sangre. Y con su manito trataba de recoger las flores que estaban esparcidas. Las empezó a recoger una a una. Y allí estaba bataleando con la vida. La señora se acerca y le dice, mi hijo, yo sé que tú vas a salir bien. Mira, estas son las flores que yo tenía para darle a mi mamá. Pero te voy a pedir un favor, le dijo. Estas flores, llévetelas a mi mamá. Dígale que la amo, que la quiero. Y que tú eres para mí algo, y que ella es para mí algo muy especial. Y murió. Cerró sus ojitos. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un propósito, y ese propósito se arruina de momento. Se acaba. Esta madre no alcanzó a ver a su hijo. Pero la señora dijo, le prometo que yo le llevo las flores a su mamá. ¿Saben una cosa, niños? Dios también fue un Dios de amor. Fue un Dios que nos dio tantas cosas que a él no le importó morir en la forma más triste. ¿Cómo murió Jesús? A ver, ¿cómo murió Jesús? En la cruz. En la cruz. En la cruz se llevaba a todos los delincuentes de su tiempo. A las personas que eran asesinas, matonas. ¿Quién sabe cuántas cosas más horribles hacían? Jesús no hizo nada de eso. Pero él nos dejó un ramillete de flores extenso. Y el primer ramillete de flores que Dios nos dio, ¿cuál fue? Más el futuro del espíritu es amor. Amor. El amor. Este es un fruto. ¿Ustedes les gusta el banano? A todos les gusta, ¿verdad? Comernos un banano en la mañana. Quizás con agua, quizás con leche, quizás con sopa. Mucha gente en Colombia, en la costa, le gusta el banano con sopa. Qué lindo, ¿verdad? El amor. ¿Cuántos de nosotros tenemos amor? Ay, pero es que difícil practicar el amor. Es difícil a veces, ¿verdad? Pero Dios nos dio ese fruto tan especial. Vamos a ver el segundo fruto. Gozo. Hay que ser gozoso en todas las cosas. Cuando nos venga mal, gózate la vida. Cuando están las cosas bien, reímos. Debemos ser gozosos, no amargados. Hay gente que siempre está amargada, parece que estuvieran tomando limón con sal siempre. Amargados. Jesús no quiere niños ni jóvenes amargados. Quiere jóvenes felices, contentos, gozosos. Ah, tenemos otro aquí muy lindo. La pera. También es bien rica, ¿verdad? Es la pera. Estoy diciendo aquí que es la paz. Nosotros tenemos que aprender a tener paz en el corazón. A veces nosotros estamos tristes por las cosas que nos pasan. A mí me han pasado tantas cosas que yo digo, Señor, necesito tu ayuda. A veces pienso que me asfixio, pero encuentro la paz en Jesús. Cuando nosotros tenemos paz, tenemos confianza, tenemos seguridad. Que ese Jesús nos dio ese regalo tan lindo y lo conservamos en nuestro corazón, es delicioso. Paciencia. Mira, este es un fruto que nosotros comemos. Mañana vamos a comer fruto de este seguro, ¿verdad? Sandía. ¿Le gusta la sandía? Sí. Bien rica, ¿verdad? Ahora, miren, la paciencia. ¿Cuántos de nosotros tenemos paciencia? Yo reconozco que me toca pedir mucho a Dios la paciencia. Tengo que tener paciencia con Jason todo el tiempo, porque a veces me vuelve testarudo. Y tengo que pedirle a Dios que me lo ayude, porque me siento como que ya me caigo. Pero Dios le da a uno sabiduría. Le da paciencia para hacer las cosas. Paciencia a veces con las personas, con los vecinos, con todo el mundo. Pero Dios tiene bondad para nosotros. ¿Cuál otro tenemos? Benignidad. A ver, ¿quién de ustedes, Glorita, qué es para ti la benignidad? ¿Qué es para ti la benignidad? Sí, ¿qué es para ti la benignidad? Benignidad. Exacto. Muchas veces nosotros carecemos de esa cualidad. Tenemos una parte, pero no la cumplimos completa. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos también esa parte importante. La bondad. ¿Cuántos de ustedes practican la bondad diariamente? Es un fruto muy importante que todos nosotros debemos tenerlo. Muchas veces me han llamado a mí, ahora estoy ayudando a un muchacho que está preso en Texas. Y estoy mandando esta semana una documentación para ver si lo dejan salir. No sé si vendrá para acá o se quede en otro estado, porque eso es así. Pero uno debe ayudar a la gente con paciencia y con la seguridad, que usted no está recibiendo nada a cambio. La bondad se practica con cualidad. Es una cualidad que todos nosotros como cristianos tenemos. Muchas veces la persona me dice, pero ¿a qué te pones a ayudar a alguien desconocido? Usted no sabe que puede ser tu enemigo. No vamos pensando hacer un trabajo o vamos pensando hacer una bondad a una persona cuando nosotros estamos pensando adelantadamente lo que no es. Así que tenemos que tener paciencia. Macedumbre. Otra cualidad que nosotros tenemos que practicar mucho, todos. Tenemos que practicar la macedumbre. Tenemos que tener siempre la seguridad de que Dios está con nosotros. También tenemos aquí uvitas. ¿Te gusta? Muchísimo, ¿verdad? Y esta viene siendo dominio propio. Nos cuesta, ¿verdad? Tener dominio propio para las cosas. Es difícil. Pero todas estas cualidades que he mostrado en esta mañana son cualidades que nosotros como cristianos jovencitos, todos debemos practicar. Compartir con el necesitado. Compartir con las personas que muchas veces nosotros las vemos y no sabemos cuántos problemas tienen. Nosotros debemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y nos va a ayudar siempre a tener esas lindas cualidades que son los frutos del Espíritu Santo. Porque Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nos inste a hacer las cosas buenas, a ponerlas en práctica, a estar seguros de que cuando nosotros ponemos toda nuestra vida en las manos de Jesús, el Espíritu Santo nos está guiando y nos está dirigiendo y nos ayuda para hacer decisiones sabias, que podamos ser útiles, podamos servir, no solamente al vecino que nos cae bien, sino al que no nos cae bien también, porque Dios tiene bondad y amor para todos. Que Dios los bendiga. Amén. Ya terminamos, vamos a orar. Vamos a ponerlo en los pies, vamos a orar. Gracias. 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 Llegó la hora de adorar al Señor Llegó la hora de escuchar de su amor Lindas historias nos van a enseñar A siempre en Dios confiar Llegó la hora de adorar al Señor Llegó la hora de escuchar de su amor Ven amiguito, nos vamos sentar Y ven calladitos de estar Prestan atención en adoración Ahora atendemos un especial para las niñas Gracias Llegó la hora de escuchar de su amor Gracias 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 Y no encuentras coraje Para continuar Cuando otra vez perdí la dirección Dios envía ángeles para ayudar Él bien sabe y conoce el corazón Sabe de las luchas que enfrentas hoy Y sin fe no puedes agradar a Dios Por eso ábrele hoy tu corazón Tienes que orar y confiar En nombre de Jesús te liberará Solo confía en la cruz del Calvario Verás tu nombre allí Salvado por gracia Tienes que orar Cuando la fe parece que va a agafar Y no encuentras coraje para continuar Cuando otra vez perdí la dirección Dios envía ángeles para ayudar Él bien sabe y conoce el corazón Sabe de las luchas que enfrentas hoy Y sin fe no puedes agradar a Dios Por eso ábrele hoy tu corazón Tienes que orar Tienes que orar y confiar Tienes que orar Conoce a quien que dio la vida Es Jesús mi Señor Él te sostiene con su mano poderosa Por amor nos salvó Tienes que orar y confiar En nombre de Jesús te liberará Solo confiar Solo confiar En la cruz del Calvario Verás tu nombre allí Salvado por gracia Tienes que orar Tienes que orar Tienes que orar Buenos días hermanos A mí me toca el tema de esta mañana El tema de esta mañana se titula En la fe podemos ser más que vencedores Para empezar este tema Voy a hacer una pequeña oración Querido Jesús Te vamos gracias por la vida y la salud Señor Gracias por todo lo que nos has dado a nosotros Señor dame la sabiduría A decirle a los hermanos sobre la fe Y dame sabiduría En el nombre de Jesús Amén Gracias a todos los hermanos sobre la fe Y dame sabiduría Gracias a todos los hermanos sobre la fe Y dame sabiduría Gracias a todos los hermanos sobre la fe Gracias a todos los hermanos sobre la fe Y dame sabiduría Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué es la fe para ustedes? La fe. Bueno, para simplificar, creer para mí es, la fe es creer en lo que no vemos. Amén. ¿Hay más? Bueno, para mí la fe es estar segura de lo que Dios me va a dar. Amén. Bueno, en la Biblia, en Hebreos 11.1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos ama y Él puede hacer todas las cosas. Esto significa que Dios siempre es capaz de cuidar de nosotros. Así que, así que podemos confiar en Dios y tener fe en que Él está siempre con nosotros. No importa qué. Y que Dios cumplirá sus promesas. Pero a veces hay que esperar un tiempo para que Él conteste. Eso es la fe. ¿Ustedes recuerdan en Génesis cuando Dios creó el universo de la nada? Bueno, solo por decir la palabra, solo por decir, todo pudo hacerse. Él, por decir, Él pudo hacer las estrellas, el sol, la luna, las plantas, los animales, todo eso pudo hacer. Y si Él puede con eso, of course, que nos puede ayudar a nosotros. ¿Sabían que cuando vivimos con mucha fe, somos bendecidos? Cuando confiamos en Dios, nos damos cuenta que Dios sí cumple sus promesas. Y que siempre nos va a ayudar. Esto hace que nuestra fe crezca mucho más. En la Biblia hay muchas historias de la Biblia que tratan sobre que las personas tuvieron fe, mucha fe en Dios y Dios bendijo a estas personas. Leyamos acerca de una de ellas. Hermanos, les invito a que vayan en sus videos a Marcos 5.34. Y dice Marcos 5.34 Y Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Ese versículo trata sobre la mujer del flujo de sangre. Ella estuvo enferma por mucho tiempo. Y por doce años ella estuvo enferma. Y ella tenía fe que si simplemente podía tocar el manto de Jesús, podía ser sanada. Bueno, cuando ella fue donde estaba Jesús, ella tenía que ver cómo ir a Jesús, porque había una gran multitud con Jesús. Y cuando ella logró tocar el borde del manto de Jesús, ella fue sanada instantáneamente. Después Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿quién te hubiera tocado? Si hay una multitud gigante aquí, cualquiera te hubiera tocado. Y Jesús le dijo a sus discípulos, es porque de mí salió poder. Y la mujer del flujo de sangre le dijo a Jesús, Señor, yo te he tocado. Y Jesús le dijo, como dice en Marcos 5.34, El punto de la historia de la mujer del flujo de sangre es que ella nunca se rindió. Ella buscó la manera de ir a Jesús y de la multitud, ella buscó la manera para ir donde estaba Jesús. Ella pudo pensar, no puedo, hay una gran multitud aquí, yo no puedo ir a Jesús y eso. Pero no, ella quiso ser sanada y ella creía que Dios la podía sanar. Y por la fe que ella tenía, ella fue sana, sanada. Hay otra historia en Lucas 7.9 Y dice Lucas 7.9 A oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía. Dijo, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta historia nos relata de la historia del centurión. Él era un oficial del ejército romano que tenía más que cien hombres. Wow, eso es mucho. Y una vez el criado del centurión estaba enfermo. Y estaba paralizado y con un terrible dolor. Y él pensaba, él pensaba, él fue a unos soldados y le dijeron a Jesús que venga a su casa porque su criado estaba enfermo. Y Jesús se acordó para ir con ellos. Cuando Jesús ya estaba cerca de la casa del centurión, el centurión le mandó a unos amigos a decirle a Jesús que él no era digno que entrara a su techo, sino que solo hiciera la palabra desde donde estaba y el criado sanara. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y volvió a los que le seguían. Les digo verdad, no he visto una fe tan grande como esta en todo Israel. Y en ese mismo momento, el criado del centurión quedó sano. Y el centurión de verdad creía en los milagros que Jesús estaba haciendo y que todavía iba a realizar. Les digo algo, ¿cómo piensan que el centurión se enteró que Jesús podía curar a su criado? ¿Por qué? Porque él de verdad creía en sus milagros. De que él estaba realizando que él curaba a la gente y que ayudaba a la gente. Así que el centurión pensaba, si él puede con otros hombres curarlos y ayudarlos, él pensó que podía curar a su criado. Y la fe que él tuvo el centurión, esa misma fe tenemos que tener también nosotros. Hay muchas historias de la Biblia que tratan sobre la fe y Dios bendijo a estas personas. Quizás conozcan alguna de estas. Les invito, hermanos, a que vayan otra vez a sus Biblias, a Hebreos 11.7. ¿Alguien me lo puede leer? Con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser el heredero de la gracia que viene por la fe. Amén. Bueno, ahí trata esa historia sobre la historia de Noé. Noé era un siervo de Dios y en ese momento del momento de Noé, la gente era muy mala. Y ya la maldad ya estaba llegando hasta el cielo, ya era muy mala la tierra. Y Dios estaba planeando para destruir la tierra con un gran diluvio. Y le dijo a Noé que construyera un arca porque iba a destruir toda esa ciudad de agua. Y en ese momento no había llovido, no existía la lluvia. Y Noé estaba como, ok. Porque él sabía que la gente en ese momento ya era muy mala y él sabía eso. Y él acordó de hacer el arca. Y él duró 120 años construyendo el arca. Y después que construyó el arca, él y su familia, los animales, pudieron ser salvados. La historia de Noé, el punto de la historia de Noé es que él no se rindió. Él no se rindió. Y viendo si él duró 120 años construyendo el arca, no se rindió. También las personas le decían, estás loco Noé, no va a pasar eso, no ha llovido, no existe la lluvia. Pero él, pero él siguió construyendo el arca y valió la pena para él. Porque fue destruido toda la gente de ese tiempo, excepto Noé y su familia. Hay otra historia en Éxodo 14, 14, 16. Y dice, Y entran los hijos de Israel por en medio del mar y los en seco. Este versículo trata de la historia de Moisés. Moisés guió a los israelitas del Mar Rojo. Él sacó a los israelitas de Egipto porque Egipto lo estaba tratando muy mal al pueblo de Israel. Y cuando estaban en el Mar Rojo, El faraón iba a matar a Moisés y a los israelitas. Y después, Moisés le estaba diciendo a Jesús que lo ayudara a él. Y le dijo Dios que extendiera su mano con su vara y el mar se iba a dividir. Y los hijos de Israel iban a ir en medio del mar. El punto de la historia de Moisés es que él obedeció la palabra que Dios le dijo, Que él no hubiera hecho eso, ya los faraones lo hubieran matado a él y a los israelitas. Pero no, como él obedeció la palabra que Dios le dijo que hiciera, ellos fueron salvados. Hay también otra historia en Hebreos 11.30, que dice, Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de rodearlas durante siete días. Ahí nos relata la historia de Josué, que guió a los israelitas después de Moisés, la muerte de Moisés. Y Dios le dijo a Josué que haría una vuelta cada día en la muralla de Jericó. Y ellos hicieron una vuelta cada día, hasta el séptimo día, que hicieron siete vueltas y las murallas se derrumbaron. Y pudieron conquistar esa ciudad. Y el punto de la historia de esta historia de Josué es que él obedeció como Moisés. Y como Josué obedeció haciendo una vuelta, cada día las murallas se pudieron derrumbar el séptimo día. Porque, ¿qué pasaría si hubiera hecho una vuelta y media? O dos vueltas. Nada hubiera pasado. Porque Dios no dijo que eso hiciera. Pero como sí obedeció lo que Dios le mandó, pudieron conquistar esa ciudad y las murallas se pudieron derrumbar. Hay también la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que está en Daniel 3.28. Y dice, entonces, Nabucodonosor exclamó, Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, desobedicieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses, que es su Dios. Hay una estatua de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron a adorar la estatua de oro y fueron arrojados en el horno de fuego. Pero adivinen qué. Jesús se acercó y lo salvó del fuego. No había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aún el cabello de sus cabezas. Se habían quemado, sus ropas intocables. Ni siquiera olían a fuego. El punto de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, es que ellos siempre fueron fieles a Dios, siempre cuidaron su cuerpo como el templo de Dios, que es nosotros. Y como siempre eran fieles a Dios y ponieron siempre a Dios en primer lugar en sus corazones, Dios fue y los ayudó. Cuando iban a ser matados, Dios fue, mandó un ángel y fue salvado. Hay otra historia en Daniel 6 al 2, 22. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Alguien me lo puede leer? Amén. Ahí nos relata sobre la historia de Daniel. Daniel también era un siervo de Dios. Y cuando Nabucodonosor puso la orden de solo adorarlo por 30 días, él no obedeció esa orden. Y siguió adorando a Dios y orando tres veces al día, cada día. Y él fue arrojado a los fosos de los leones por eso. Y los leones de ahí eran feroces. Y una vez más, Dios fue fiel y nada le pasó a Daniel, porque cerró las bocas de los leones. Y el punto de la historia de Daniel es que, incluso que Nabucodonosor puso la orden de que todos siguieran al foso de los leones, al que no lo adorara por 30 días, Daniel siempre fue fiel. Él siempre, Iván dos y el Nabucodonosor puso esa orden, él siguió haciendo fiel a Dios, siguió adorando a Dios, siguió orando tres veces al día. Y como él hizo eso, Dios pudo ayudarlo en ese momento que estuvo para morir. Así que recordemos que debemos de confiar siempre en el Señor y tener mucha fe porque Dios nos ama mucho y solo quiere lo mejor para nosotros. Hay una historia más que quiero contarles que no está en la Biblia, pero sí es algo que pasó en nuestra familia que hizo que mi fe creciera aún más. Es la historia de mi mamá. Como muchos de ustedes saben, mi mamá sufrió cáncer por un año. Y es como si nada le hubiera pasado, porque ella siguió siempre adorando en nombre de Dios, siempre estuvo diciendo, siempre estuvo diciendo, gracias Dios porque me has dado vida. Y siempre estuvo alegre. Yo como hija nunca la vi sufrir, nunca la vi llorar, nunca la vi triste o depressed, nunca la vi así. Siempre estuvo alegre. Y cada vez que tenía su tratamiento no le doy a nada. Iba en dos y tenía radioterapia, quimioterapia, cinco cirugías. Es como si nada le hubiera pasado a mi mamá. ¿Por qué? Porque ella siempre fue fiel a Dios. Y ahorita, Dios la estaba ayudando. ¿Por qué? Porque siempre tenía fe en Dios y creció con mucha fe. Y si Dios puede con ella, of course que puede con ustedes. Para terminar, quiero que vayan en sus Biblias a Mateo 17, 20. Y dice, Jesús les dijo, ¿Por qué ustedes tienen muy poca fe? Les aseguro que si tuvieron fe en que solo fuera del tamaño de una simila de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lado. Y el cerro se quitaría. Nada será imposible. Ahí nos dice que nosotros por tener solo un poquito de fe, Dios nos puede ayudar y nada será imposible para nosotros. Si solo tenemos fe, al menos un poquito, nosotros podemos ser grandes. Amén. Le damos gracias a Abby por dar ese lindo mensaje de hoy. Ahora cantaremos el himno de Victoria. Gracias por ver. Por favor. Gracias. ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es él que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Ni lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó A mí Que bonito que tuvo fe Oremos Querido Jesús, tenemos que hacer por la vida la salud Señor Gracias por el día que nos has dado Señor Gracias por darme sabiduría para dar este tema Señor de la fe Como Moisés y Josué tuvo fe y obedecieron tu palabra Y como Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego Siempre estuvieron fieles a ti Señor Ayuda a cada una de estas personas a que tengan fe Señor Y que tú bendigas a estas personas Señor En el nombre de Jesús, Amén Gracias por ver el video Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.